La familia de nosotros como naturaleza son todos pescadores, mi papá, mi abuelo y mi persona ya. Tres generaciones van y toda la vida hay pescado ya, pero cuando uno está pequeño todavía no se mete, te olviden el cuento de estudiar, pero ya después uno lo que le gusta, lo que lleva en la sangre, la pesca, lo hace. Tú coges y tiras la línea de mano y se te pega un pescado y tú lo jales y estás con él, luchando con él. Esas son vivencias que te llenan a ti, te alegran ya, te enamorará la cuestión. Ajá, mira, para hacer ceviche se necesita una salsa que se llama leche tigre. Tú vas a la plaza del mercado y consigues limón, cebolla, cabezona, tomate, todo muy fresco, eso se consigue allá. Vienes y metes el pescado en esa salsa un buen rato y listo, tienes el ceviche. Eso sí, pura potencia animal, ya tú sabes, pa' qué. Se utiliza mucho el chile tabasco, bueno, a mí me encanta para darle sabor al ceviche o la salsa valentina. Uy, no, esta agua se me hizo la boca. Es una salsa muy rica, es una cosa loca, que no te imaginas, es riquísima. De hecho hay una picante y hay otra que es la muerte, o sea, hay dos versiones. Hay dos versiones que se le gustan, hay dos versiones que se le gustan. Chaluata sumaruangapa, churangapa y masa gustas casinamikungapa Chiguramanda sakingapa, ñagipas, iskayora sumam iskitukuchu Chuguru Chuguru Plato mai tucukau Pesat mai tucukau Chuguru 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 ¡Ah! ¡Ah! El yaquero informaba todo lo que pasaba Cuando la gente a él lo veía El imperio llegaba Ya sabía que algo sucedía Porque lo conocía y decía